¿Cómo está el entorno con ustedes? Es decir, ¿todo lo que se habló en algún momento ha dudado o le preocupó la situación de llegar a este momento a la eliminatoria? ¿Cómo ha estado Gerardo Martino? Sabíamos cuando nos tocó el programa de partidos, que teníamos una serie de partidos jugando de visitante, creo que cuatro contando el de El Salvador. Cuando uno juega de visitante estos tipos de riesgos se corren. Pero bueno, yo no salgo de lo que representa el grupo. Es decir, tratamos de revertir puertas para adentro. Todos tuvimos nuestras vacaciones, todos nos hicimos un buen lavado de cabeza, todos llegamos más frescos, más enteros y con una gran ilusión. Y bueno, el paso inicial ha sido bueno. ¿Qué sensaciones le dejé a este partido después de las formas que se fueron presentando durante el juego? Bueno, fundamentalmente en gran parte de injusticia, porque era un partido que lo controlábamos bien. Es cierto que nos faltaba un poco de precisión en los últimos 20 metros, pero era de un control absoluto. No solamente por habernos quedado con un jugador más, sino también cuando estábamos 11 contra 11. Lamentablemente el rival con muy poco pasa a ganar. Y lo otro que me quedó es, primero, el carácter del equipo para no cambiar las formas, para no desesperarse, para no desordenarse. Y segundo, el hecho de tener carácter para poder revertirlo prácticamente en los 10 minutos finales. ¡Suscríbete al canal!